¡Hola! ¿Cómo que no puedo abrir la baja todavía? ¡Pero si es que yo tengo todo el día aquí! ¡Yo sigo las instrucciones! ¡Hola! 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 Ven acá, ven acá, que no tengo tiempo para que estés dando historias de esa pandemia. Yo te voy a decir una cosa, Mau. De verdad, desde el fondo de mi corazón. Si tú llegas a ganar para gobernador, tú tienes que abrir la baja. Yo te prometo a ti, Betty, que yo voy a ser bien útil para ti. Tú vas a ser mi tercera orden ejecutiva. ¿La tercera y cuáles son las otras dos? Bueno, la primera es meter preso a Sammy con una perpetua y la segunda va a ser sacar de la judicatura al juez que me divorció, que dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y con eso tenía que pagar casa. Mamá, 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 ya mamá, ya de verdad mamá. Yo he comprado San Janitizer, he comprado por montones, he comprado guantes, he comprado los feces chiles estos, de todo mamá y no puedo abrir, no puedo abrir. Pero mira, pero mira el lado bueno, hay que bregar en tiempos de pandemia, hay que inventar, ahora esto lo podemos usar como mi comité de campaña, seguro, tú sabes, como allá en Guánica, en Guánica tú sabes que en las primarias, como no habían escuelas aptas, pues cogieron un esporval en el barrio Arena que se llamaba Toñín y Malén como escuela, como colegio electoral. Pues dale, vamos a hacerlo. Oye, y hablando de este tema, ¿cuándo me vas a pagar? Ese no es el punto, Geti. Ay, Dios mío, mamá. ¿Tú crees? ¿Tú piensas? ¿Tú sientes que tú puedes ganar? Estoy seguro que sí. Y no voy a gastarle un chavo porque me voy a robar la campaña en Argentina. Pero. Buena. Hola. Buenas noches. Sí, este es el censo. ¿Lo llenaron? El censo, el censo, mira. No es contigo, papá. ¿Ya lo lleno? Sí, yo lo llené, yo soy una ciudadana responsable. Pero yo quería, ¿verdad?, ya que lo tengo aquí de frente, preguntarle, a ver si usted me puede averiguar si Yulichus, el jebo mío lo llenó. ¿Quién? Yulichus, Julio, 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 Julichus. Lo que pasa es que yo lo único que quiero saber es si él puso con quien está viviendo. Es la única información que me hace falta y yo creo que eso es fácil para usted. Ese está para acá. No, este. Cuéntame. No te puedo decir porque tú no eres del censo. ¿A quién me llamas para acá? Ya usted lo llenó. ¿Usted lo llenó? No, digo, sí, yo me estaba quedando en casa de un amigo de Luis, yo me quedo acá a rato y él me puso como residente. Porque yo me quedo mucho allí porque como un juez dijo que con 500 pesos yo tengo que vivir y con eso tengo que pagar casa, agua. Ya, ya, aguanta el brote. Aguanta el brote para después. Oye, préstame el teléfono para llamarle a Carlos que le tengo un chiste bien bueno. Úsalo, úsalo. Ok. A ver si me contesta. Tengo las orejas en la cara como si fueran este abuelo. ¿Heló? Carlos, te tengo un chiste bien bueno. Escuche esto. ¿Cómo hace el teléfono de un carpintero? ¿Cómo? Hace ring. ¿Heló? Ah, hace ring de... Está bueno. Carlos. Buenas. Buenísima. Es del censo para llenárselo. Ay, llénemelo, sí llénemelo. Sí, pues... Mire, ¿quiere entrar? No. ¿Quiere un platito de arroz con salchicha? No, 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 no podemos... Un bacalaíto. Es que no debemos comer nada. Pero mira, un vasito de carrucho. Sí, lo que... Un mami caliente. Es que quiero... ¡Carrucho, mami caliente y lo que viene es guárdame! ¡Eso, ahí! Es la que hay, papi. No viene... Entiendo. Este es rapidito. Este es rápido. Ah, rapidito como tú, Larry. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya tú sabes, rapidito como yo. Mira, y avanzo, papá. Y avanzo que me estás... Mira, me estás ocupando espacio. Oye, tengo una moraleja del censo. Dale, dale. Mira, en la selva estaban haciendo el censo. El conejito estaba haciendo el censo. Iba tocando por todas las cuevas. Sí, sí, sí. Sí, censo, censo para la selva, censo para la selva. Y venían y no se lo llenaban. Y no se lo llenaban. Y no se lo llenaban hasta que vino uno y se lo llenó. Y ahí pudieron hacer, ¿verdad? El estudio completo y ahí pudieron dar todos los fondos que necesitaba la selva. Ah. Moraleja. Hay que llenarlo para usarlo. Ah. Ah, y tengo una pulsación. Ah, 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 ah. No tengo el censo. Mira, mira, los papeles esos del censo a mí se me perdieron. Me llegaron, pero se me perdieron. Bueno, la verdad, no se le perdieron. Lo que pasa es que yo me puse juguetón. Estábamos jugando en el puente. Y decía, ¿a qué tú no sabes dar tu papeles de censo? ¡Aquíto! No, no, no. El tremendo. Esto es rapidito. Para que puedan seguir. Ah, es rapidito. ¿Cuántas personas se estaban quedando? Estoy en la segunda entrada. ¿Cuántas personas se estaban quedando aquí en la casa al 1 de abril del 2020? Te ha hecho tres de multitud. Nada más que Larry, yo, el perrito. Mira, Hilaria ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en esta cuarentena. Y bueno, hemos pasado tan bien que ya no estamos en cuarentena, estamos en la ochentena. Queremos que nos encierren de nuevo. ¿Y se ha quedado alguien más adicional que no nos haya dicho al 1 de abril del 2020? No, nadie, nadie. Nada más que Larry y yo, nada más que Larry y yo. O caballo, conmigo es suficiente, ¿entiendes? Sí, cacho. Eso es mucha multitud y como dice por ahí, mira, las doñitas saben. No, 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 entiendo, entiendo perfectamente. Y de qué raza. Rinde más con más rinde funche. Oh, sí. ¿Raza? Raza sato. Full time, full time, full time. Fíjate, tengo una idea genial. Escúchate esto. Tenemos que hacer una caravana. Pero tengo que escoger una fecha, déjame pensarlo. Sí, Mau, yo quiero ir para tu caravana. Es más, me voy en el banchi de los chulichos. Voy para allá. A chillar, gobala. A chillar, gobala. Mira, necesito también una tumba coco, pero lo que pasa es que nadie me la quiere fiar. Nene, relax. Si yo tengo una amiga que tiene tumba coco. ¿De verdad? Claro. Tú eres la mejor. ¿Tú eres la mejor? ¿La llame? Sí, claro que sí. La voy a llamar. Te voy a hacer secretaria del trabajo, ya tú verás. ¿Y qué se hace con eso? Llámala, llámala. ¿Qué se hace con ese puesto? Bueno, nada. Renunciar después que no sirva. Ok. La voy a llamar. ¡Mamita! ¡Ay, mi novio! ¡Mi novio! Pero tú no me dijiste que él no venía para acá hoy. Bueno, sí, él trabajaba, pero escóndete. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. Es del censo. Buenas tardes. Es del censo para llenarle... Ya, los muchachos, tú me has dado una clase de susto. No me hagas eso, hermano. No me hagas eso, por poco, Samito. No revive del susto que te le diste. Está completamente muerto. ¿A qué tú vienes? Para llenar el censo. Ahora mismo yo estaba, precisamente, iba a llenar algo allá adentro, así que no tengo break ahora. Tú podrías venir más tarde, hermanito. Bueno, lo que pasa es que esto es bien importante, ¿sabes? Y llenar eso es más importante todavía. Estoy corto de tiempo. Así que mira, visítate la casa de al lado, que ahí vive un montón de gente bien al garete. O sea, y ahí vas a estar un rato con ellos y después, mira, tú me dejas llenar aquí y después yo llenamos lo que sea ahí. ¿Está bien? Vale. La casita de al lado. Esta de al lado. Vale. ¡Voy para allá, mami! Dios mío, hermano, si te dije que vas a la casa a tal al lado, ¿qué? Miriam, ¿qué es esto? El censo 2020 para servirle, caballero. Venimos, estaba haciendo el censo. El censo. ¿El censo? Ah, eso es bien importante. El censo. Vamos allá. Vamos allá. Ahora lo estamos haciendo por el celular. Les voy a hacer un par de preguntitas sencillas. Veo que se quieren mucho. Muchísimo, muchísimo. La primera pregunta es, ¿cuántos viven aquí? Yo solita. ¿Tú solita? Tú solita, mira, tú solita y este manganzón que está bien. Yo a veces, yo a veces. A veces. A veces me quedo, a veces me voy. A veces te quedo. O sea, vamos, tenemos que ser bien específicos porque el censo pide que uno sea bien específico. ¿Qué días específicamente son los que tú vienes aquí? Bueno, a veces vienen los lunes, los miércoles, los viernes y uno que otro fin de semana. Oye, en Marte estás colado. No deberías estar aquí. En Marte deberías ir vacilando. O avisar, por lo menos. O avisar, por lo menos, claro. Este, ok. La próxima pregunta, el censo es bien específico, el de 2020, porque estamos... ¿A qué hora te vas? Dale, dale. Gracias, loca. ¿Qué pasó? Dale, bye. La amiga de la tumba coco la vas a prestar. Y viene a esta cama que la vea. Eso es. Eso es. Te voy a hacer secretaria de Estado mejor. ¿Y qué se hace con eso? No, esa no hace nada. Pero si votan al gobernador, entonces te toca a ti. ¿Qué? Como Wanda. ¡Qué beja! ¡Claro, Carlos! ¡Eso es el 10! ¡Es que estoy jugando con Lego! ¡Mira, que tú dijiste! ¡Que estoy jugando con Lego! ¡Abre tú! ¡Mira, Carlos! ¡Voy y abro la puerta! ¡Y recoge todos estos Legos! ¡Mira, como yo me pise! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Recoge los Legos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya recoge después! ¡No me conteste! ¡Ya recoge los Legos después! Bueno. Bueno. Es del censo para llenarnos. ¡Ah, del menso! ¡No, no, el censo! ¡El denso! ¡No, no! ¡Censo! ¡Censo! ¡Tenso, sí! Oye, yo siempre estoy tenso. Siempre estoy tenso. Ahora mismo tengo un problema cadeto porque estoy jugando con los Legos y estoy haciendo un castillo para mi princesa, que es mi mujer, que es mi princesa. Y a veces estamos jugando a una princesa y hago cosas bien bonitas y entra mi princesa y ¿sabes qué? ¡Hemos gozado! ¿Podemos llenar el censo? Eh, bueno. ¿Mano? ¿Pie? Ojo. Ahí no. ¡Puedo tocar los panes! Vamos, entra, adelante. ¿Cómo no? ¿A quién es usted? 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 ¡Esta extraño! Yo mejor me quedo aquí, ¿sabes? Linda, lo que pasa es que es del censo. ¿Qué le importa a mí? No va a entrar y punto. Bueno, que no puedes entrar, pero si quieres te busco un cacay o que eres un esquimalito. ¿De qué tienes? Tengo de los azules, los que pintan la lengua. Eh, bueno, pues. Carlos, yo te dije, yo te dije a ti bien claramente que recogieras esos Legos, Carlos Pendejiménez. Acabó de pisar el rojo, el que es bien pequeñito. Carlos, por favor. No me regañé frente al del censo. ¿Frente al del censo? Sí. ¿Me puede contestar unas preguntitas? Esto es bien rápido. ¿Tienes un minuto? Perfecto. Perfecto. ¿Cuántas personas? ¡Tené, avanza, Dios mío! No tengo todo el día para ti. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Cómo no? Lo mío es del guay, esa linda. ¿Cuántas personas están quedándose aquí? ¿Cuántas personas están quedándose aquí al primero de abril del 2020? Bueno, somos tres. Somos tres. Es que, Carlos, él está hablando conmigo. ¿No se ha entrometido, presentado? Bueno, somos tres. La nena, yo y el perro. El perro. No, 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 no. La nena, tú, tú, yo y el perro. Tres y el perro. Ah, es verdad. Se me olvidó contar el otro perro. Sí. Somos cuatro. Dos y dos. Y se han quedado otras personas aquí que no me haya contestado en la pregunta uno al primero de abril del 2020. Nadie. Aquí en mi casa yo no permito que se quede nadie. Y mucho menos la familia de este. Mucho menos. Bueno, una vez se quedó Mauricio. Ah, sí. Sí, porque lo metiste a escondido. Pero tan pronto yo me enteré que él estaba ahí, yo lo saqué. Porque déjame decirle que yo no permito que se queden sus amigotes aquí. Se queda mami y en coche. ¿Por qué vacaciones? Pero tu mamá me quiere más a mí que a ti. Carlos Pendejimera, ¿y qué le importa eso a él? ¿Ah? ¿Verdad que eso a ti no te importa? No, 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 para nada. Por cierto, ¿esto es casa, apartamento o es una casa móvil? ¿Tú eres ciego? Bueno, que si eres ciego. ¿Tú no estás viendo que esto es una casa estática que no se mueve? Por Dios, por favor. ¿Qué pregunta más sanguina? ¿Qué pregunta más sanguina? ¿Tuvieron guía? Me la llevaba. Me llevaba a la casa guiando por ahí. Un edificio, mira, esta es la casa. ¿Entiendes? Todo se mueve. Bueno, a veces sí se mueve. Esta puerta está floja. Carlos, pero... Carlos, ¿por qué estamos pensando en mudarnos a la calle de atrás? Por eso está suelta. Carlos, ya, no te buscas como chayote. Ya él entendió que hizo una pregunta estúpida y sangana. Ya él lo entendió. Oye, no sé, estoy fuerte, estoy fuerte. ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Qué te importa a ti? Mira, Carlos, dale tu número de teléfono, que yo no quiero que nadie me esté llamando. El número de teléfono es... ¿Qué pasó? El que hace ring. El que hace ring. El que hace ring. El que hace ring. Sí, ese es el que hace ring. Es el C. Está bien, ya, ya. Carlos, te estoy hablando en C. ¿Cuál es el...? Ya, por favor. ¿Carlo? ¿Cuál es el nombre de la persona uno? Carlos, por favor, ya. Ya, ya, ya. Yo... Linda de Pendejiménez. No, pero ¿por qué yo no? Yo quiero ser la persona uno. Ay, ¿por qué no lo eres? Porque no lo eres. Se acabó, puti, se acabó. Yo quiero ser la persona uno. Ya, ya. ¿Cuál es el sexo de la persona uno? ¿Es en serio que tú me estás haciendo esa pregunta? ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero acaso tú no lo ves? Bueno, a veces yo tengo dudas. ¡Carlo! ¿Qué es eso? Falta de respeto y frente a él. Óyeme, las cosas íntimas se quedan dentro de la casa. ¿Cuál es la edad de la persona uno y la fecha de nacimiento, por favor? Hombre, ¿tú vas a seguir haciendo preguntas? ¿Qué te importa eso a ti? ¿Y cuántas preguntas son? Dios mío, me tienes loca ya. Pero... Estamos aquí esperándote. Dale. Dale. Ok, ya vienen. Ya vienen para acá. Ok. ¿Qué te dijeron? Porque esto fue la cuñada de la prima de mi mejor amiga, la que va a prestar la tumba coco esta, ¿sabes? Diablo. Y dijo que sí, o sea, yo me tuve que bajar para conseguir esto. ¡Diablo! Tremendo. ¿Tú sabes qué te ganaste? ¿Qué? El chofer de la tumba coco. Está bueno, está bueno. No lo sé, no lo conozco. Lo quiero, que lo tiren para acá. A ti. Ay, Dios. Gracias. Hermanito, gracias por todo. Si no llega a ser por ti. Hermano, no hay problema. Está bueno ese café, puya. Ah, sí. ¿Te gusta puya? Sí, bien puya. Me gusta. Gracias. Bueno saberlo, bueno saberlo. Gracias, hermanito, de verdad. Gracias a ti. Pero nada, todo chévere. Bueno, ahora podemos contestar lo del censo, ¿verdad? ¿Tiene tiempo? No, usted tranquilo, porque ya yo lo llené con él. Es que él no es del censo. Completamente inenecesal. ¿Cómo la tumba coco y ventral? ¿Cómo que ventral? ¿Cómo que ventral? Una tumba coco aquí no cabe. ¿Qué me necesitas? Aquí llegó la tumba coco. Pero espérate. ¿Ah? Sí, yo, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Si yo tumbaba cocotete chamaquita y allá en los quioscos teluquillos. Mira, yo tenía una vara que hasta la penca yo tumbaba. Dile a ella, Carlos Pendejiménez, cuántos cocos le tumbaba. No, ¿ah? No, ¿ah? Es verdad, es que yo me refería a otra tumba coco. Tú sabes, la bocina. Perdona, ¿sabes? Por la confusión. Ah, bueno. Ay, 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 ay. Mira, Luis. ¿Tú estás bien? No. Sí. ¿Ah? No estás bien. ¿Tú estás bien? Está bien. Yo creo que lo importante es que todos llenemos el censo por Puerto Rico. Es importante que todos llenen el censo. ¿Verdad que sí? Sí, es importante. A nuestra isla del encanto, Puerto Rico. ¿Sí? Muy bien. Así que es el momento de que si no has llenado, lo llenas. Si no, te visitan. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a tumbar los cocos. ¡No! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Dios mío! En breve, tu dúo favorito.